Y cómo se baila mi amigo Gracias a mí por cargarlo Para suspirar Con sonar Con color Y es para saludar la familia Domingo Francisco Y va a vivir Sebastián Esa es la voz Y es para saludar la familia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amor, por cargarme! ¡Y cómo se mueve, mi amigo, al ritmo de sonar! ¡Gracias, amor, por cargarme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amor, por cargarme! 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 ¡Gracias, amor, por cargarme!